Las tres jóvenes estudiantes del Instituto Politécnico Nacional que fueron reportadas como desaparecidas, entre ellas Fernanda Rodríguez, podrían haberse ido por voluntad propia y están ya localizables. Así lo informó la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México No se ha revelado su paradero exacto. Por su parte, la madre de la estudiante de Mercadotecnia reveló que el IPN apenas se les mostró un pequeño fragmento de un video donde aparecía su hija, pero no les convence para asegurar que Fer estaba a salvo. Nos presentan un video, pero nosotros no lo vimos, nos lo presentó el Politécnico como dos segundos. Entonces, pues no, realmente no, no sé si sea mi hija. ¿Qué hija ya sabe que salió? No está claro si ella salió o no. 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 Ante una manifestación de poco más de 100 jóvenes, en su mayoría del CECID 14, que gritaron consignas para acelerar las diligencias, la señora confesó que una mesa con el Politécnico podría darse de nueva cuenta. La Fiscalía, que la Fiscalía haga su trabajo, vamos a seguir manifestándonos hasta que pues Fernanda aparezca. Es una menor de edad finalmente que tiene que estar con sus padres. Con el Politécnico estamos preparando una reunión con, espero nos puedan recibir los directivos para, yo creo, en un momento o en unas horas. La Fiscalía indicó también que ya se cuenta con avances en las diligencias para ubicar a Lucía Saray Cuevas Rosas, presunta estudiante del CECID 14, y a Valerie Guianey Martínez López, del CECID 1, ambas por ausencia voluntaria. Sobre la familia de Lucía Saray, presunta estudiante, también del CECID 14, no se han podido contactar para saber si hay avances en su localización. No hemos logrado tener contacto con los familiares de la niña, sí lo hemos intentado, pero no logramos tener contacto. No hemos podido tener contacto con la familia de la otra chica. Imágenes de Raúl Sánchez, Lediario, David Rodríguez, Ciudad de México. Gracias, David Rodríguez. Ahora sobre el caso de Fernanda Rodríguez, la Fiscalía Capitalina informó que fue localizada sana y salva en Pachuca, de Soto, Hidalgo. A través de un comunicado, la dependencia detalló que con base en los protocolos para proteger su integridad física y emocional, la joven fue resguardada para ser trasladada a la Ciudad de México para que se le brinde atención integral.